Vamos a estar hablando del libro Rutina de Hierro, un libro de motivación, disciplina y resiliencia. Para eso vamos a recibir a su creador, al periodista y conferencista, David Grimberg, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme, un placer estar acá con ustedes. Bien, David, si te parece, arranquemos por el comienzo de esta historia, o parte de esta historia, que es que detectan un linfoma en la sangre, ¿está yo lo correcto? Y a través de ese diagnóstico, imagino difícil y duro, es que comienza esta nueva etapa en tu vida. ¿Cómo fue? Sí, bueno, el libro y la historia nace mientras yo entrenaba para más un Ironman, que es una carrera larga, una carrera difícil, son 3,8 kilómetros de natación, seguido por 180 kilómetros de bicicleta y seguido por un maratón, 42 kilómetros corriendo. Y yo estaba entrenando el ciclo de entrenamiento normal, cuando percibo que había algo equivocado, algo errado en mi cuerpo, ya no podía rendir más, ya tenía mucha dificultad en entrenar, ya tenía síntomas como similares a una gripe, un resfrío que no pasaban. El tiempo, bueno, se iba, nunca tenía un diagnóstico cerrado por los médicos, pero igual hice la carrera, enfermo, sin tener, digamos, ni saber lo que tenía. Y bueno, dos semanas después, yo estaba en mi casa y tengo un desmayo, una síncope. Mi señora me lleva al hospital, se hacen estudios, había chocado la frente contra el piso, se hace una tomografía y afortunadamente no dio ningún traumatismo en el cráneo, sin embargo, se encontraron manchas, manchas en toda mi cervical hasta el estómago. Y cuando se investigan esas manchas, entonces se confirma el diagnóstico de cáncer, cáncer de la sangre en la especie de linfoma, que es básicamente cuando las células que te protegen te hacen daño, o sea, te juegan en contra. Y hay subtipos de linfoma, hay varios tipos, 22 tipos o subtipos, y yo tuve el más agresivo, el más grave. Así que entro al hospital, porque había chocado la frente contra el piso, y no salgo más, porque ahí se empieza todo el tratamiento para detener la enfermedad. Vivís en una ciudad, David, donde hay dos hospitales muy referentes contra el cáncer, ¿no? Uno es el sirio libanés. Entonces, ¿cuánto ayudó estar en un lugar donde realmente hay un hospital referente en ese sentido? Bueno, eso es clave. Yo en particular estuve en Albert Einstein, donde está el cuadro izquierdo. Ojalá que pueda salir esa. Y yo estuve en Einstein, que es un hospital referencia en Brasil y en el mundo, y fue una fortuna porque yo vivía muy cerquita del Einstein. Entonces, fue la primera opción que mi mujer me lleva ahí. Y yo también tuve suerte porque mi hermano y mi padre son médicos, y mi hermano había trabajado en Einstein, hoy trabaja en Sirio, pero en su momento estaba trabajando allá. Entonces, pudieron darme, digamos, todo el cuidado y la atención adecuada para que pudiera transitar toda la enfermedad. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando recibiste esa mala noticia? Fue una reacción, digamos, creo que la más inesperada posible. Cuando recibo la noticia de una manera muy agresiva desde el médico que me da la noticia, yo tuve un paro cardíaco. Y tuve 11 segundos en el otro lado. Y estoy acá gracias a mi padre, como les dije, que es médico, y me acompañaba en ese momento. E hizo todo el trabajo de reanimación, masaje cardíaco para traerme de vuelta. Y bueno, y de ahí entonces empieza el tratamiento específico del línfoma. Fue una descarga psicológica. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué te generó eso? Yo estaba en un cuarto esperando los resultados de los estudios y estaba con mi padre. Y se acerca este médico que no lo conocíamos, no se presentó, no dijo su nombre ni nada. Y simplemente tira, David, bueno, salieron los resultados, tenés cáncer. Así. Yo tenía 39 años, en ese momento tengo dos hijos, una familia, muy sano, deportista, saludable, un trabajo. Sí, se te vino el mundo abajo. Me vino una película así rápida en mi cabeza y no aguanté. Y tuvo, digamos, esta descarga que me hizo parar. Y yo estaba monitoreado, ¿no? Con toda la telemetría del hospital. Y simplemente fue el famoso pi. ¿Qué sucede? ¿Y cuánto tiempo te llevó el tratamiento? ¿Cómo lo empezaste? ¿Cómo empezaste todo? Bueno, fue un tratamiento, el tiempo total de tratamiento en sí fueron siete meses. Que incluyó seis ciclos de quimioterapia. Ero 96 horas continuas de infusión de la medicación. Acá yo tenía un catéter subcutáneo en el pecho, donde como me enchupaban. Y de ahí recibía la medicación. Seis ciclos de cinco días. Luego tenía dos semanas de descanso, al cual tenía que todos los días sacar sangre y tomar una inyección específica. Y después, el séptimo ciclo fue un trasplante de médula, que tuve que hacer. Y es, digamos, una parte un poco más complicada del tratamiento. Y luego del trasplante, tuve otros tres ciclos de quimioterapia. Una quimioterapia un poco más tranquila, no ameritaba internación. Pero eso fue, digamos, todo el periodo del tratamiento. Ahora, hablamos del momento de la mala noticia. ¿Cómo fue el momento de la buena noticia? De que ya estaba. Sí, digamos que esta sentencia de muerte que recibí al principio, que por lo menos para mí yo entendí de esta manera, se convirtió en una afirmación de la vida, en donde pude afortunadamente transitar el periodo de tratamiento, digamos, bien. Es muy pesado. Hace un montón de daños al cuerpo y a la cabeza, por supuesto. No solo a mí, pero todo el entorno. Pero fueron momentos muy felices, de alguna manera. En donde yo pude estar muy cerca de mi familia, de mi madre en particular, de amigos. Poder hacer cosas que siempre quise y nunca podía, porque el tiempo no me daba. Que, por ejemplo, escribir un libro. Siempre quise escribir un libro. ¿Cómo se resignifica todo, no? En ese momento. Resignifica todo. O sea, uno empieza a pensar la vida de otra manera. Y luego, al final del tratamiento, yo volví a hacer mis Ironmans, que es lo que me gusta, pero quería hacer como una manera de cerrar este capítulo. Y decir a mí mismo que yo estaba bien. Ahora, ¿cuánto ayudó, David, que tuvieras esa preparación para tu físico, para el tratamiento, para exponerse a lo que es una quimioterapia, que es fuerte, que es muy agresiva contra el cuerpo? ¿Cuánto pesó de esa preparación previa que tuviste por hacer Ironman? Lo físico y lo ciclo. Claro. Eso que iba a decir, claro, me ayudó mucho. Y creo que estoy acá, entre tantas circunstancias, pues también gracias a haber tenido una vida, desde chico, haciendo deporte, teniendo hábitos saludables. Y eso claramente me preparó para enfrentar este otro Ironman que la vida me puso. Tanto físicamente, donde yo pude, quizás mi cuerpo estaba más preparado para aguantar la agresividad de la medicación, que hay muchos efectos secundarios, se hacen muchos daños, pero sobre todo la cabeza. Y entender que lo que vino y lo que se presentó para mí de golpe, que era algo completamente desconocido, lo hice un poco más conocido cuando me apalanqué las enseñanzas que el deporte me dio de toda la vida. En donde amerita un montón de comportamientos como la disciplina, la resiliencia, saber que no es algo lineal, sabes que va a tener altos y bajos. ¿Y qué es para vos la resiliencia? En un momento donde está tan en boga, ¿no? La resiliencia es la capacidad de poder aguantar una situación en donde se presenta un montón de desafíos. Eran desafíos casi que diarios, sean físicos o mentales, y tener esta capacidad de poder mirar desde una perspectiva optimista, positiva, saber que eso va a dar el resultado que uno quiere. Y tampoco había opción. O sea, si yo no tuviera todos esos comportamientos, quizás no estaría acá. Entonces, creo que la resiliencia es esta, ¿no? Poder soportar desde una perspectiva más positiva posible esta situación que es muy compleja. ¿Cómo es tu día a día ahora? Bueno, mi día a día es, creo que es mucho mejor lo que tenía antes de la enfermedad. Ahora sigo haciendo deporte de una manera más, creo que más placentera, en donde hago por mí mismo porque me gusta, me hace bien. Es una terapia para mí. Acá en Uruguay, bueno, trabajo, ¿no? Tengo mi trabajo acá que me encanta. ¿Por qué te viniste a ir a Uruguay? ¿Por qué te viniste para acá? Por trabajo. Por trabajo. Por trabajo. Me mudaron. Yo vivía, después de la enfermedad, me fui a vivir a Argentina. Y de Argentina me mudaron a Uruguay. Y mi familia, mi familia muy bien instalada acá, mis hijos contentos en la escuela, mi mujer bien. Así que estar aquí es una alegría. ¿Cómo es la rutina de hierro? Bueno, es una rutina que empieza muy temprano en la mañana. Ahora con el frío no es fácil. Pero a las cinco de la mañana ya estoy despierto y haciendo alguna modalidad de las tres. Hoy estoy nadando o corriendo o haciendo bici. Hoy hice bici muy temprano. ¿Cinco de la mañana? Cinco de la mañana. Bueno, porque son largas horas. Luego me voy al trabajo, me gusta empezar temprano. Y ya empiezo con toda la energía. Bueno, al fin del día vuelvo a mi casa y dependiendo del día vuelvo a hacer deporte, el segundo deporte. O ahí ya me quedo con mis hijos y el tiempo que tengo para estar con ellos en familia. ¿Y qué nos contás en el libro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, el libro es una historia de inspiración en donde yo hago este paralelo entre las enseñanzas del deporte y lo que fue transitar esta enfermedad. Entonces, cómo yo llevé la enfermedad en mi cabeza creyendo que estaba entrenando para un Ironman. Y es un libro muy inspirador en el sentido de que muestra a las personas que sí se puede salir de situaciones en donde quizás en un principio crees que es muy difícil. En mi caso, yo me apalanqué en tres grandes enseñanzas, digamos, pilares. Primero fue creer en los médicos y creer en la medicina. Mi médico era como si fuera mi entrenador, que me decía lo que tenía que hacer y tenía que cumplir. Tener cerca gente querida, gente que te quiere, sentir que tiene cariño por ti. O sea, eso para mí fue clave. Y tres, tener una ocupación. Mientras pasa por eso, muchas veces la cabeza vuela y si no haces nada, no está bien. Así que en mi caso pude escribir el libro. Siempre tuve, soy periodista, así que siempre tuve ganas de escribir el libro, pero nunca sabía de qué. Nunca tuve la idea. Y bueno, y ahí se vino la idea. Transformar algo malo, algo bueno. Hasta que tu propia vida te inspiró. Mi propia vida me inspiró y la verdad, muy contento. Y de hecho también acá, si me permiten, el libro tiene una razón social, inclusive. Toda la recaudación del libro se la dono a la Fundación Porzaleo, una fundación de acá, Montevideo, que hace un trabajo muy bueno, muy lindo, en ayudar familiares y pacientes con linfoma y leucemia, que quizás no tiene condiciones de poder enfrentar un tratamiento como necesita. David, está muy bueno eso. ¿Y qué mensaje le dejas a aquella gente que capaz que nos está mirando y está también transitando por esta enfermedad tan cruda y tan dura? Bueno, es que sea optimista, crea en los médicos, en la medicina. Hoy hay tratamiento para todo, claramente hay que tener acceso. Pero crea en eso, sea optimista, acérquense de gente buena, gente positiva que te quiere y tenga una ocupación. Y quizás apalanque en alguna experiencia de la vida. A mí fue el deporte, pero quizás la música, no sé, el arte o algo que te hace bien. Y creo que eso podría ayudar a transitar mejor estas situaciones. Bien, ¿el libro se puede comprar en cualquier librería, en algún lugar especial o a través de, no sé, una red social o algo? Bueno, no, el libro está disponible en todas las librerías de Uruguay, distribuidas por Planeta Editorial. Tengo una red, una cuenta de Instagram, si me permiten, arroba rutinadehierro, en donde ahí comparto más detalles, más informaciones sobre todo lo que está en el libro. Bueno, David, muchísimas gracias por compartir tu historia. No, gracias por la oportunidad. Muchas gracias.